Buenas tardes, estamos con David Mateo Veracios, que viene de la ciudad de Pereira. Vamos a hablar con la empresa Quindío en Truero, en Buenavista Quindío. Mi nombre es Juan Manuel. David, sostéñame la cámara. Vamos a esperar que estamos bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Si usted sienta que me está jalando David, es suficiente. Ok. Ok David, uno, dos, tres, ocho. ¿Qué más, Larry? ¿Cómo va, Larry? ¿Qué más, Larry? ¿Estás viendo? ¿Estás viendo? ¿Estás viendo? ¡Bien, David! Eso, ¿qué más lo hagas, David? Está excelente para volar. Si yo ahora sentí el tiempo para la gente con la policía No aguantar No tiene la policía ¿Está atrás? No, 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 no No, 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 no No se que no es fácil Creo que usted está ganando y no se va a ir Pero si usted está ganando y no se va a ir ¿Sí o qué? Si no, si no, si no, si no, si no va a agarrarse tan duro Con su tristeta, ¿por qué? Sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Pero solamente si yo le digo Eso Vamos a lanzar los pies ¿Qué tal estuvo? Increíble Estuvo muy bueno Muchas gracias